Desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca queremos expresar que respaldamos las medidas y el llamado que está realizando el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para que la comunidad se sensibilice y entienda que es una obligación ahorrar recurso hídrico. Estamos todavía atravesando por un fenómeno del niño, tenemos los niveles de los embalses en una tendencia descendente, existe un riesgo de que podamos llegar a sufrir desabastecimiento si no tenemos un periodo invernal que permita la recarga de estos embalses, por esa razón todos tenemos que contribuir al ahorro de recurso hídrico, desde nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestras actividades productivas. La CAR con Dinamarca se suma a este llamado para que ahorremos recurso hídrico porque cada gota cuenta.